Triunfo del Valencia en el derbi ante un Levante volcado de inicio sobre la portería rival. Buena combinación entre Rubén García y Morales que en el 1 contra 1 no acierta a batir a Jaume. En dos tiempos el portero castellonense del Valencia que ataja el balón. Estrenaba técnico el Levante, Rubi como recambio de Lucas Alcara. 0-0 el descanso y en la reanudación el Levante también buscando la portería rival. Una buena acción de Toño después de una combinación con Rouget que está a punto de batir nuevamente a Jaume. En el 64 el lanzamiento de André Gómez y el penalti de Rubén a pies de Fegulí. No consiguió atajar el balón después del lanzamiento de André Gómez Rubén y comete penalti sobre Fegulí. Penalti que acabó transformando Paco Alcácer. El 1-0 para el Valencia. Tercer gol de Paco Alcácer esta temporada en la Liga BBVA. Acto seguido el error en la combinación entre David Navarro pero sobre todo de Juanfran. Balón que se lleva Paco Alcácer, pone el balón por encima de la salida de Rubén y solo tiene Fegulí que empujarlo al fondo de la portería. En 8 minutos edificaba la victoria el Valencia. 2-0 el gol de Sofian Fegulí. Los cambios le dieron buena respuesta en uno, sobre todo el de Bacali que consiguió el tercero. Con ese golazo desde fuera del área. Vaya derechazo de Zacaría Bacali para el 3-0 del Valencia ante el Levante en el derbi. Vaya derechazo de Zacaría Bacali. Vaya derechazo de Zacarías.